Inmigración, ofrecieron detalles acerca de un plan de protección para inmigrantes en caso se confirme esta megacaravana que tendría como objetivo pasar por Guatemala, México, con la idea de llegar a Estados Unidos. Hemos hablado acerca de una aparente caravana de inmigrantes que podría llegar al territorio guatemalteco con rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, esto es algo que aún se monitorea, pero para tener más detalles estamos con autoridades de la Dirección General de Migración para abordar este tema y sobre todo el plan de atención a los migrantes y de protección a los mismos. Estamos con Estúa Rodríguez para ampliar este tema. Pues, director, si podría comentarnos primero acerca de los planes que ustedes tienen y el monitoreo que están llevando a cabo actualmente. Como Instituto Guatemalteco de Migración estamos ya con todos los protocolos, con todas las situaciones de alerta ante una posible caravana. Todas las instituciones, que son muchísimas, es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Mides, SOSEP, SBS, Conamigua. Somos muchos, somos muchos los que es el Ministerio de la Defensa, Policía Nacional. Que es que la última caravana estuvimos todos coordinados para volver a tener ya ese mismo plan, esa misma acción que se elaboró ante la última caravana, que fue muy efectiva y que no lograron seguir avanzando. Esos mismos protocolos, por supuesto corregidos con los errores que se tuvieron y que ahora estamos ya modificándolos para poder tener esa efectividad. Y que si hay una caravana, que estén seguros que por Guatemala se les va a dificultar muchísimo el ingreso cuando es una caravana masiva. El Instituto Guatemalteco de Migración está muy consciente de la pandemia. Vivimos en una pandemia muy complicada y estamos muy preocupados. Y vamos a detener el ingreso de gente, de ciudadanos que no nos demuestren todos los protocolos que está pidiendo el Ministerio de Salud para la salud de todos los guatemaltecos. Bueno, pues referente a esto se hablaba de que es necesario presentar una prueba de COVID-19 negativo para poder pasar por territorio guatemalteco, pero esto también depende de la nacionalidad de la persona. Por supuesto, dependiendo de las nacionalidades vamos a tener nosotros, que vamos a pedir para poder darles ese ingreso. Si se está solicitando una prueba de un hisopado donde esté la garantía de que está negativo. Y por supuesto, si son menores de edad, vamos a pedir la custodia de los padres con su respectivo pasaporte o su prueba, su documento sea cuatro como lo establece la ley. Pero sí, estamos muy preocupados por la pandemia, estamos muy sabidos de que nos tenemos que cuidar. Seguimos nosotros en Guatemala con números muy altos y tenemos que evitar eso, evitar esas grandes aglomeraciones de gente. Y por eso el Instituto está ya programando, ya analizando y activando esos protocolos de alerta ante esa posible caravana. Aparente caravana de migrantes que podría salir los próximos días con rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, ya las autoridades pues mantienen este tipo de coordinación para actuar prontamente.